El presidente de Chile, Alex, presidente y futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que asumirá el próximo 20 de enero de 2025, porque habló de cobrar un arancel a México y Canadá por los productos que ingresen al país norteamericano. Esto comenzaría a regir luego de que él firmase los documentos correspondientes justamente el día de su asunción a la que hacíamos mención. Allí lo tenemos a Trump, quien dijo el día de ayer que firmará una orden ejecutiva para imponer este arancel del 25% a todos los productos que entren a Estados Unidos desde México y Canadá. Allí lo escuchamos en su alocución, dijo el 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá, un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a nuestro país y sus ridículas fronteras abiertas. Esto dijo y expresó textualmente también en un posteo en su red social, Truth Social. Los aranceles se mantendrán hasta que los dos países tomen medidas drásticas contra las drogas, en particular el fentanilo y los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, un tema fundamental o fundacional, si se quiere, en cuanto a la campaña y a las medidas del propio Donald Trump. Lo cierto es que describió un arancel adicional del 10%, además de cualquier arancel adicional, sobre China, en algunos de sus comentarios más específicos, sobre cómo se implementará su agenda económica desde que ganó las elecciones, recordemos el pasado 5 de noviembre, con la promesa de poner a Estados Unidos primero. Creo que llegaron con una regla de que tuvieron que hacer esto, que tuvieron que hacer 70 o 75% de la votación de la votación a ser cualificado. ¡Gracias!